Buenos días, mis cubilover. Buenos días, buenos días, buenos días por estos lados. Aquí estoy, mi cubi, metida en donde están mis accesorios, que estoy buscando unas arcohidras. Pero me he encontrado algo, mi cubi, que es de mi hermana, que ella me los regaló. Y son las que me voy a poner, así que, buenos días. Mi cubi, como les dije, ya me puse los areticos. Estos areticos me los regaló mi hermana. Hace más. Ah, miren quién está por aquí, quién está por ahí. También está Amanda. Pero si ella no quiere salir en la cámara, ustedes saben, yo respeto. Esto me los regaló mi hermana, mis amores, en el 2018. Ahí buscándolos, encontré, dije, me los voy a poner, ¿por qué no? Que ya voy a empezar a estar cambiando ya lo que son mis, ¿cómo se llama esto? Mis accesorios. Ah, por aquí, a ver si me pueden ver. Me puse, a ver, ¿no está? Me puse también ya lo que es mi guiguito de oro, porque ya yo voy cambiando. Pero eso no lo estoy moviendo demasiado. Así que ya saben, voy cambiando. A ver, también cambio la cadenita y demás. Y voy a hacer un día hermoso, maravilloso. Mi cubi, mi cubi, mi cubi. Ahora vamos a almorzar por aquí. Miren, 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 por aquí tenemos las cositas. Y ustedes saben qué, miren, miren. ¿Saben qué? Amanda, miren lo que me trajo Amanda, mi cubi. Una dona, ¿eh? Se llama. Una dona, miren qué rico. Porque hubo un cumpleaños en su clase y me trajo, se acordó de mí. Esas cosas pasan. Vamos a almorzar ahora. Riquito, riquito. Y nos vemos ahorita. Son mis cubis, mis cubis. Ahora estamos aquí, chicos. Que vamos ahora, un momentico, al líder, a hacer una comprita. A ver si la puedo encontrar. Y entonces lo llevamos con nosotros. Y miren esto, qué clase sol tengo, mis cubis. Qué clase vista. Qué clase sol. Qué clase vida. Uy, Dios mío. Yo disfruto muchísimo esto, mis cubis. Vamos a ver si encuentro eso en el líder. Ojalá que lo encuentre. Espera que ahora que el niño... Arraste un poco el carro para podernos montar. Porque no nos podemos montar. Lo pegó mucho aquí. Lo pegó mucho aquí, ¿ven? Entonces ahora tenemos que esperar un poquito. Me falta que encuentre mis cubis, lo que quiero comprarme. Porque si no, entonces tengo que encargarlo por Amazon. O tengo que ponerme esto, pero sí. Les decía, si no lo encuentro en el líder que es hoy, que lo iban a sacar. Que es lo mismo de Ikea. Lo tengo que ir a comprar a Ikea. Pero entonces tengo que estar haciéndome un test. Dile al médico, hacerme el test. Y la prueba esa, ustedes saben que se la puede hacer uno mismo. Entonces poder ir a Ikea porque aquí hay que llevar el test para poder ir a comprar. Así que cruzan los deditos para que se merecen mis amores. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Yo quisiera tener una. ¡Guau! Eso es un test, mis amores. Y la rebajaron, ¿eh? Sí, mi. Bueno. Vamos a ver, porque es lo que yo quiero. Es otra cosa. yo para cuba caballero un niño pero la manda de asistar mensaje de asís mira eso quisiera llevar medio para cuba uno también y otros lo otro a esa grabación mira la banda esto me gustaría a mí un balcón hay los chicos y con mucha gente voy aquí menos mal porque lo que yo quiero buscar ay mira amanda mira y estición wow para el balcón me gustaría y tú me cuido también para para la que se sientan cómodas y esto que es buenísimo miren para mantener las cosas frías hay muchísimas cosas aquí a ver pero dónde estarán eso que yo busco estará por la hora los chicos aquí mirando tú crees que se los hayan quemado no hay que ir para el otro lado ahí van los chicos me están ayudando y aquí la marca 100 mis amores que tiene muchísimas cosas miren queratina queratín cuba entiende queratina este producto mis amores y este que es lo que tiene este oh intensivo pero me voy a llevar este que es de queratina vale dos cincuenta y cinco esto es para el pelo amanda mucho estúñe futijar escucha de queratina pero yo quiero siempre siempre tomo lo que es la cura ven que vienen siendo las las como se llaman cosas las mascarillas los chicos jajajaja buscando hilo ay a ver si está mi café aquí a no el que está es este clásico eso no me gusta yo tengo tanto vacío yo a mi cubo vivía estábamos aquí en el líder y no encontramos lo que queríamos se acabó esta amanda se acabó y ahora vamos a casita pero si compramos una una florecita ustedes saben cómo es y ahora les voy a enseñar algo lindísimo estábamos mirando amanda yo por aquí pero es que mi cubo y la belleza que les estaba enseñando miren esto que hermosura mi cubo y así que si quieren ver fotos de aquí el señor que está haciendo fotos también vayan a mi estarán que amanda yo nos vamos a dar unas fotos que belleza miren qué lindas las flores mis amores que linda mi cubo y los tengo sentadito ahí donde hoy me encanta tenerlos ustedes siempre arriba de la bola voy a mandar unos saludos y voy a responder también una preguntita que me estuvieron haciendo unos de ustedes vamos a comenzar primero con los saluditos quiero mandarle saludos saludos y muchas bendiciones a ley de cárdenas a line miriam familia y blogs para steve wendt mi reina hizo ella es cubana pero tiene el nombre de aquí del esposo según me han dicho me ha dicho maría del camben gonzález gonzález ella me dice hola amiga ya hace unos días que sigo a tu hijo chancletero cubano y ayudan mis récords que están haciendo un trabajo maravilloso gracias mi reina por estar en el en el canal y ella me está diciendo ella necesita un favor que ya tiene un familiar en las tunas su abuelito cumple 90 años mi reina entonces te puedo decir mi preciosa porque te puse la respuesta que te lo iba a decir por aquí directamente yo cuando compro no sé si esa tienda online también lleva productos hasta oriente hasta las tunas no sé no te puedo decir porque yo compro y mando a mi familia y también la familia mía en el mall habana no sé si llega hasta las tunas y también en super mar 23 y también tienes alabao alabao un poquito caro super mar super mar no sé depende pero como uno lo hace para la familia esos son los tres lugares que yo te puedo decir que yo le compro a mi familia y le mando sus cositas ahí puedes encontrar de todo mi reina para que le mandes a tu lindo y agradez tu lindo abuelito que cumple 90 años prontico también quiero eso es lo que quería por aquí decirle a la chica a la miriam familia me dice que ella nunca había visto ese ron es una cerveza mi reina es ron habana club yo tampoco lo había visto ese día fue que lo vi son cosas que pasan Laura Pérez gracias mi reina por decirme que el cabello me quedó bastante bonito negrito poco a poco lo estoy cuidando ustedes saben esto es un proceso cuando nos hacemos alisado y después volvemos a querer tener el cabello normal eso lleva su tiempo poco a poco poco a poco Dari Nelly preciosa besitos mi reina hasta las Bahamas muchísimas gracias por tus saludos y por tu lindo comentario Tania Hidalgo bendiciones mi reina hasta allá hasta Hollywood bendicidos y bendiciones hasta Florida Hollywood Florida Yolanda Rodríguez Herrera besitos bendiciones gracias mi amor me alegro mucho que mis videos te sirvan a ti te sientas así como me dices que te sientes mi baisana hermosa gracias gracias Bélgica Bélgica Cornelio besitos reina gracias 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 por tus lindas bendiciones Nita la cubanita besitos reina gracias por estar aquí ya estoy contigo mi amor Marisbel López bendiciones mi hermosa paisana también para ti Yareli Rodríguez gracias gracias mi cubita preciosa a mi cari mis amores que ella también está por aquí ustedes saben que ella tiene su canal igual que Nita la cubanita gracias paisana un beso grande para tu niño hermoso que me encanta ese bebé tuyo me encanta cubana en la juega ella también tiene un canal saludos y bendiciones Juana Fernández saludos bendiciones y dice que ella ve mis videos tarde en la noche le encantan las costillitas de ser como a mi gracias mi amor gracias 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 por eso y ahora 2000 se ha dicho gracias mi amor Aymara Azuki gracias mi reina por siempre estar en el canal lo mismo mi canal que en el canal de mi hijo gracias bendiciones Noma Luisa mis reyes mis amores Noma Luisa tiene un canal de comida vamos a apoyarle a esa paisana también o mejor dicho ella es boricua pero hace unas comidas riquísimas ayudémoslas también saludos para ti jajaja saludos saludos ella dice que ella hace me recomienda el romero yo uso romero y me encanta mi preciosa lo ha hecho como infusión en mi cabello me encanta eso lo hago en las mañanas y Dania ahí voy ahí está y meyay tiene también un canal mis reyes mis amores ella hace cantidad de cositas compara en su canal lo que es las cosas de tiktok y compara lo que las novelas las películas para que le guste ese tema Carmen Tainatongo bendiciones mis reinas gracias me alegro que te gusten mis comidas jejeje voy a responder el comentario ahora enseguida voy a seguir con los con los saluditos para después seguir vamos entonces con y Dania Fernandez muchísimas gracias saludos y el el lunes es el comienzo de la semana tenemos que meterle pero arriba el lío arriba el lío Marisa Belendera gracias bendiciones mi reina por siempre estar aquí Jessica Tavares bendiciones para ti preciosa te contesten en el comentario que puedes ir a mi canal estai by Betty pero también puedes estar usando cualquiera de las cremas que sean aclaradoras si lo quieres utilizar cremas aclaradoras tenemos la de Diademine que es muy buena tenemos la marca holas tenemos muchas veces por mi canal de belleza que por allá tengo videos que te van a servir te van a servir muchísimo mario es saludos bendiciones hermosa familia yo estoy con ustedes también con ustedes conmigo muy agradecida muy bendecida porque ustedes estén aquí también aquí en este canal gracias a ustedes también familia hermosa muchas bendiciones muchas bendiciones bendiciones y fuerza para todos jorgelina bello feliz semana para ti mi cuba hermosa que sea llena de bendiciones claro que sí y propuestas muchas propuestas ella me dice que ella limpia también los cepillos con el con el vinagre y el bicarbonato lo voy a probar con bicarbonato como dije claro que sí y ya si me lo estás diciendo tú seguro que lo voy a estar probando para mi sucia gramonte bendiciones mi reina feliz día para ti también raiza c besos y grandes bendiciones para ti mi raiza elena eusebio son chicas nuevas por aquí estoy contenta agradecida feliz de la vida besos cubitas para ti también mi reina elena eusebio saludos desde república dominicana wow viva la república dominicana bendiciones mis bonitas hermosas mayra viera bendiciones mi reina maría martínez me dice que el bicarbonato tengo que tener cuidado porque para la presión reina finito no lo utilizaré seguro que no porque hay que estar cuidándose que uno ya va entrando en una edad donde las cosas que piensa en uno que son pequeñas se vuelven grandísimas y no 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 yo tengo que tener seis nietos y tengo que mirar milagros a todos y con ellos también a las discotecas cuando ese bichito nos deje pero hay que ir a la discoteca yo pienso que no vamos a estar viviendo todo el tiempo con él o que si vivamos con él en su mundo y nosotros entre nosotros así que vamos a aplaudir y pedirle a dios que así sea y vamos entonces con mi reina bueno hay una de ustedes que también me dio un tips para también para pintar el arroz que lo podía comprar en amazon preciosa muchísimas gracias por ese tips pero yo encontré este en la tienda erica mi reina mira preciosa déjame ver cámara cógelo aquí no me cojan a mí este así es mira preciosa se llama azúcar maitre marcel lo puedes encontrar en la parte de la en la tienda de erica que es donde están las salsas y las cosas muchas cosas chinas hay y rico le da un sabor y un color ya como tú lo dices lindísimo a la comida también con eso pintera con gris que hice el otro día entonces mi cuido vamos a a seguir por aquí con ustedes pérense pérense mis amores quédense sentaditos ahí jajaja déjame seguir por aquí por aquí por aquí ajá me quedé con maria martini maria martini me dice que yo soy exigente con la casa sí mi preciosa a mí me gusta que las cosas en la casa estén tiptock soy así soy así discúrpenme que ustedes también se molestaran un poquito conmigo voy a ponerlo para acá porque yo traté al señor cubita un poquito fuerte pero ya les dije que con eso los dos aprendimos en dolores en calabí besitos mis reinas muchas bendiciones para ti toda la familia white diamón besitos y bendiciones otra preciosa es aquí desde brandenburgo bendiciones paisana espero que te vaya muy bonito por esos lados ya sabes si quieres venir a acá a mi parte de mi ciudad llama a comer escribe por mi instagram y lo está sonando el teléfono el señor cubita espérenme un momentico y mico y otra vez con ustedes por aquí el señor cubita que me había llamado y entonces voy a seguir dándole con mensajitos saluditos a la preciosa dusty dice que le da asco lo que yo hice con los cepillos pero que funciona a la perfección cubita preciosa maria carvajal bendiciones para ti lo mejor también para cruz sojo hermosa dalia barreto bendiciones mi reina erica erica graviela tus mensajes tus comentarios me llenan de mucha ilusión bendiciones también te mando un abrazo grande para claribel castillo se acabó la la carga de esta cámara y enseguida a correr y para todos ustedes mis amores un abrazo grande grande lleno de bendiciones y dania cubana también mi preciosa mi pasada hermosa besos y bendiciones gracias por estar siempre aquí y estar apoyándome en el canal gracias gracias como siempre eso es lo mejor que hacemos apoyarnos unos a otros entonces la pregunta de la preciosa que eso es una de las cosas que está en el título de este vídeo ella me pregunta me pregunta me pregunta la preciosa a ver que si yo voy a ir a cuba jajaja no me voy a vacunar mi reina déjame estoy buscando estoy buscando estoy buscando ajá y dania fernández cubita y tú no te vas a vacunar te pregunto porque como tenemos familia que tenemos que viajar e ir a verlo mi reina estoy esperando porque me hagan la invitación porque aquí en mi región no las cosas no están como deben de estar hay problemas con el con lo de la vacuna por ejemplo mi señor cubita está en la en la segunda lista vamos a decir por la edad que tiene y todavía no lo han vacunado no lo han hecho la invitación porque es así como se hace aquí en mi región en otras regiones de lo que es Alemania porque según según la región según el estado se piensa diferente eso me gustaría que lo supieran también aquí no se ha llegado todavía eso quiero vacunarme por eso es que quiero demorar un poco lo que es el viaje a cuba no quiero enfermar a mi familia y menos a los niños de la familia y ustedes saben que nosotros somos una familia grande inmensa si quieres saber más de mi vida en cuba cuando voy mi familia para que te instruyas bien en lo que es la familia cubana cubita pincha aquí que aquí en este lado te estoy dejando todo 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 esta lista de reproducción donde ahí puedes conocernos un poquito más eso es lo que hay mi cuba y es lo que quiero hacer por aquí ya ustedes saben como esperemos esperemos que sí que me pueda vacunar pero estoy esperando por la por la vacuna que muchos de los cubanos le tienen de los alemanes le tienen miedo a esta vacuna que te voy a dejar de aquí no quiero mencionar el nombre para que no haya problema esta que está aquí se ha hablado muchísimo de ella ellos están en contra de ella y bueno vamos a ir vamos a esperar hay muchos que sí que se la han puesto no sucedió nada pero hay otros que sí que se la han puesto y ha sido fatal entonces hay que esperar voy a esperar pero sí sí estoy dispuesta a vacunarme claro que sí porque yo quiero 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 estar en estar con la vida tranquila en paz sin problemas viajar pasear ver a mi familia estar estar con la naturaleza estar con la gente estar con la vida porque eso es vida eso es parte de la vida entonces ustedes saben como esto es lo que quería aclarar por aquí decir por aquí mis cubos ustedes saben que a mí me gusta siempre compartir con ustedes lo bueno lo malo y lo regular eso siempre es importante siempre siempre que ustedes se lleven de mis vídeos siempre algo que les sirva para el mañana ustedes saben como